Hola y bienvenidos fans de Lepia Games, hoy estamos aquí en Elden Ring Shadow of the Earth Tree capítulo 2 Voy a hacer un intento y me voy a ir a otro lado, porque claramente no puedo montar a este tío Podría, pero... Creo que me lo costaría demasiado Ay, que rápido es, tío, de verdad A ver, es este ataque Ah, no, no es, es este ataque Es este Este es su favorito Ah, siempre hace un revés El margen para castigar es tan bajo Ahí, podía pegar ¿Ya? Camarada Oh, no, estaba muy cerca Oh, no Hostia, los rayitos, eh Buah, chaval Es que rey Jesus, eh Pero mola un montón O sea, me apetece mucho luchar contra él Pero debería ir a otro sitio a mejorar A, no sé, a ver si encuentro más movidas de estas De mejorar el personaje Pues literalmente encontrar mierdas de estas Porque subidas de nivel dan igual O sea, nada Me va a hacer mejor el combate Además, no creo que No creo que vaya a encontrar un arma a corto plazo Espera, esto tiene que estar un poco así No que vaya a encontrar un arma a corto plazo Voy a cambiarme O sea, el arma va a ser esta Está, está No sé qué arma No sé si la lanza de Mesmer o algo así tendrá Volará Oh, es que Oh, chaval Es que si te pilla la espalda Te ataca siempre Tiene muy pocos atacas castigables Así tengo que agradecerle el combo de 3S para poder pegar No, vale Ahí se cura después de hacerme esto No Bueno, no sé Yo una vez vi que se curaba El cabronazo se curaba una vez Ahora me voy a ir a dar una vuelta Por... No sé si por esta zona o por otra O me quedan cosas por ver en... En esta zona Me ha dado Hay que bajarse más Madre mía, chico Camarada Me piro de aquí Hasta luego Todo te va a dar dos golpes, eh Me piro a ver el mundo Me piro a otro lado Sisus Bueno Vamos desde la entrada de Beluard Y a ver Vamos a volver a dar una vuelta Y ver qué cosichas hay Ojo, pero... Porque habíamos... Por aquí no había ido Ojo, pero no había nada, ¿no? Es que el daño lo tienes, eh Quiero decir, el... O sea, estos tíos los matan hace un golpe Claramente eso tiene que significar que vas... Bien Esto no lo hemos... No lo hemos abierto No sé, voy a volver a hacer la zona Y elegir otro camino Pues la zona tenía que un montón de caminos No hemos encontrado... No lo hemos encontrado... Muchos objetos de mejora, eh Refiriéndome a... A... Piedras de forja y tal Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que, claro Es un DLC Aquí te tienen que dar para que cojas un arma Y la lleves al nivel que tienes ahora Si no, no tiene mucho valor Pero no, no me ha parecido que haya recibido una... Cántida ingente Ya pregunté, Abridio ¿Te dan su gente de este mejor? Me dijo, sí Anyway Vale, hemos ido por ahí Los espiralitos son lo que me joden Vale, pero aquí estaba el... No, aquí no había nada Bueno, mira Piedras de forja En realidad sí que... Supongo que todos darán un poquito, ¿no? ¡Hops! Utilizando E-Frames, eh Tenemos la llave del almacén Eso debería abrir algo también No, esto no es una puerta Hay muchísimas cosas que no son una puerta Vale, aquí está la gracia Se han caído estos dos Idiotas A lo mejor es este del almacén Sí All right Ah, esto está vivo Hola Uh, mira qué guay Por los tuyos ¿Fueron los sin luz ¿Fueron los sin luz quienes incendiaron? ¿O no fue Mesmer? No, 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 no ¿Fueron los sin luz? No me sentí de... Esta es la que habla Cuando entra el No sé si matarla Te dice que la mates No sé, no voy a matarla ¿Esto vale de algo? No, es una bajada O sea, no hay nada en este almacenso La señora, hay que matar al león Para que te diga algo Tiene nombre Anciana cornamentada Tiene acuernos, es verdad Ahí Vamos a ir por aquí Por este lado no hemos ido Hop Puede haber cosas quizás En los tejados No lo sé, estoy Un poco Buscando Realmente no hay nada En los tejados Vamos a ir directamente a la Al altar privado No, es que realmente Bueno, ahí está Hay una zona más Que es una que bajaba Podemos ir a la zona que bajaba Por ahí no Hay que matar a Elson Al tonto este Vaya Es que le da igual Es que le da igual Es que le O sea, nunca había visto Un enemigo que le diera Tanto igual Los ataques Por ahí Por ahí creo que no habíamos ido Quiero este hechizo Porque creo que es de Creo que es de Técnicamente es de crucible ¿No? De crisol Aquí no hemos ido A este patio Espero que no haya otro Otro boss Bueno, sí Mentira Espero que haya un boss Y sea más fácil Eh, hola Oh All right Bueno, pues hemos encontrado Otra cosa Podemos entrar Podemos ir a por esa cosa No me pegues Si, es el símbolo Del crucible Creo Pero, ¿cómo puede ser Que unos me llamen Del grupo de Mesmer Y otros me llamen De Y otros me llamen Falso Los Estriptados De la gracia de oro Sallall All Meet Death In The Embrace Of Mesmer Flame Y si no te dejo curarte ¿Qué pasa? Insignia de cruzada Aumenta la potencia de ataque Tras atletar a un enemigo Traisman con una lanza Alzada según un fondo Y ameante Recuerdo Dos caídos En la cruzada Salta la potencia de ataque Tras atletar a un enemigo Los cruzados Olvidaron el honor Y la piedad Para empalar Y demás Sin misericordia Quienes consideran impuros Quienes se sentían estimulados Por loquitos de la muerte Los mismos que apagaban Por la santidad De la campaña All right Me vuelvo que aquí no va a haber nada más No, solo esto No parece haber ni puertas O sea, ni puertas que se puedan abrir Vaya ¿Qué es esto? ¿Estos son como cuernos pegados a palos? ¿Son tumbas? ¿De los cornados? ¿Estos? ¿Hay como toda una raza de seres Como con cuernos? ¿Hay algo de pesada? Confío en VIA Que haya un arma Esta vez tiene que hacer Un arma de afinidad oculta Y la siguiente habilidad ¿Hay algo de pesada? ¿Hay algo de oprimido? ¿Quién tapar a los enemigos cercanos? ¿Está bien con el sentimiento? ¿Enverte la potencia de ataque? ¿Enverte los puntos de salud del estante? ¿Cuando menos puntos de salud de efecto? ¿Mayor será el efecto? Vaya O no Acaban de hacer otro stack Para 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 Speedrunners Te pillas la ceniza esa Se la pones a un arma Y cuando hiciste Con el nido de lágrima roja Y tal Estoy pensando Cómo descender a las A las catacumbas O sea Sí, bueno Catacumbas A las A las cloacas Estoy Tontísimo Y Frames Ah Ah Está cerrado Pero claramente Hay algo más No había aquí Un cabrón En mesmer's flame Ah, ya había algo también ahí Es que hay más caminos Hay como toda una parte allí Este El que te atacaba Estoy pensando Si quizá No se puede subir Desde aquí Es que no tiene pinta No, porque Esto llega ahí Esto llega aquí Y eso es el otro lado Pero no hay No hay conexión Con la parte superior De aquí Sí, yo creo que Yo creo que el león Es un boss intermedio Cuando lo matemos A pará De esta zona Entera Ahí están los paros Ah, mira Aquí están los bichos estos Esta es la zona Oh Vaya Quería Matarlos desde arriba Modo de mosca Un poco dar source 3 ¿Eh? Estos bichos Bueno, aquí Lo bueno es que aquí Tendrá que haber una salida ¿Ves? Ahí hay Progreso Una quebrada 500 runas Bueno ¿Puede ser que esta sea la subida Esa que no Que yo no quise bajar? Sí Es bastante posible Esto era lo otro Que yo estaba pensando Digo Me puedo intentar Venir por aquí Vale Hasta luego Hostia Cuidado que el otro no me ha dado runas O sea que sigue vivo No sé si habrá caído Esto ya sube Bueno y están ahí los escorpiones Podemos ir a los escorpiones Esos Que queda uno No sé si esta zona La zona de los pájaros Llevará a otro sitio Vamos a ir a por los escorpiones Y O sea a bajar aquí Porque aquí al fin y al cabo hay algo Y Y no sé Ay que mal Fuera Uy Que cabrón Joder Fuego para la bicha Apañado ¿Me mato? No debería ¿No? No No Un arco corto rudimentario De hecho a partir de un hueso enfermizo Un medio para invocar espíritus Un producto de las antiguas artes de malecidios de la torre All right Aquí hay escorpioncitos Va a dar el ojo fuego Y esta zona es nueva No he estado aquí entonces Ah es desde los pájaros Coño Ah vale Esta aquí Pero aquí sí que he estado ¿Verdad? Sí Vale Claro Es aquella zona Ah Entonces Ahí se debe ir A lo mejor Desde acá Ah pues sí Llave de fondo del pozo Uh Una llave Rosque oxidada A ver A ver Javier En el fondo del pozo De Beluar Asentamiento de la torre Oh right Pues mira Esto sí que es nuevo Hola Oh shit ¿Qué te parece si me voy? Pues ir al pozo Al pocho Al pochito Al pochito ¿Dónde está el pochito? No me acuerdo Dónde estaba el pozo Ah Sí Por aquí Derecha Uy Espera tengo para subir un nivel Mi stop No sé cómo abrir la puerta Seguimos subiendo la mente Yo creo que es un poco inútil Eh Subirla al 20 Pero Como algún día A lo mejor me hago rollo clérigo Luego subiré Sabiduría No Date Quieto Quieto O sea Una de las del pozo No es que estuviera Cerrada por otro lado Es que estaba simplemente cerrada Bueno De hecho Solo había una No Esta era la puerta All right Esto es veneno Puto millaza Aquí Como le sabe Tengo por suerte Como mucha Mucha resistencia al veneno No sé de dónde ha salido Ah Sí que tenían agarre Sí porque no me está subiendo casi nada La El veneno No sé de dónde lleva esto Pero en una zona ancha Yo creo que esto va a llevar A un atajo A la hoguera ¿Verdad? Sí Mira Efectivamente Esta es la Esta es la gracia Del principio All right ¿Verdad? ¡Suscríbete! Es que le da igual ¿Tu padre? Es que le da igual Es ajeno Es para que lo ha estado Leches Es veo normal, ¿no? Sí Ay, pero estoy sucio ahora Es verdad Vaya, hombre Es que he tenido que rodar en el barro Mano envenenada Por suerte al final del día No dejan de ser cochinas moscas Puño, golpe Ah, vale, es una hostia de estas Guante cosido con la piel de soledad Las víctimas de una terrible baño de sangre Ataca el objetivo convenio mortal Aumenta la potencia de ataque Cuando se producen medallitos Las inmediaciones Farigado a partir del férreo Oscuro impulso de venganza A los aquellos que los que han Quemado o robado todo Es propio de los más oprimidos Son golpes de estos de puño Golpes de los de puño Como la garra de bestia Es la nueva clase de armas Clase de arma garra A mi personaje no le interesa esas cosas Ahí Uy, que hay otro Está llenísimo esto No sé, uno y más Ah, estás tú Flecha serpentina Hay algo más aquí No parece, ¿no? Be will guarra, Levi ¿Cómo que guarra? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿Cómo dices eso? Pero si llevo un arma tochísima Mira Hace Wumba Y pega fuerte Ya fui a destreza Bueno, fui a magia Pero bueno, magia y destreza En la anterior run Ahora toca Bonk ¿Cómo que guarra? Será desgraciada La barda impostor ¿Cómo que impostor? ¿Hay algo aquí? Pero con trasero Pero agujero No, hombre No Qué cochinos Yo vengo de ahí, ¿verdad? ¿O no? ¿Yo de dónde coño vengo? Eh, sí que hay un objeto aquí Pía la barda ¿Qué tal DLC? Aún no me terminé el principal Y quedó un farmazo en su día ¿Está bien de momento? O sea Está guay Es Sí, bueno A ver No he podido matar El primer boss principal Pero Me van a atacar Que flipas, ¿verdad? Dios mío Aquí hay algo ¡Ah, perfecto! Los hijos de la peor calaña Es de color verde Pinta Tintado Parece que lo hayan tintado Ah, shit Vale En la acumulación de De postura Con frío, ¿eh? No en otra cosa Bueno Esplotaba ahora Vamos ¡Postura! ¡Toma! Se me va a quedar a nada Pero no lo voy a matar Eso es lo que más me va a joder Pues estoy sin vida ya Si le cuelo una más Lo mato Una más ¡No! Me pega ¡Ay, no! Una más Ya está Me puedo morir tranquilo De hecho Me voy a morir ¡Uf! Sobreviví ¡Ja! Soy un crack Aumenta enormemente La inmunidad No es vos Estoy pendiente de respawnear No, no respawnear Es miniboss Hay miniboss Los minibosses no respawnean Pero es miniboss Si te ha dado un objeto No suelen respawnear Atumente de ceremonias Cornamentados Somente normalmente la inmunidad La inmunidad regula la existencia En medio ambiente de putrefacción Los cuernos son artefactos sublíneos Para el corno aumentado Y confirma que solo son un pueblo elegido Solo que es un punto repetido De nuevos cuernos Puede caer un cuerno retorcido Simplemente irrefutable de primacía No has visto la espada No has visto la espada tampoco Ah, sí, ya me dieron una de estas Vale La idea es pillar esas dos cosas Sin envenenarme Y ya Teletransportarme A A donde sea Y ya irme de aquí Porque es que contra el boss No puedo Y yo creo que esta zona La hemos visto más o menos entera O sea, dudo que quede ya Mucho más por ver En esta área Más allá del boss Puedo hacer un intento ¿Quiere verlo? Al Al bicharro Es que no puedo contra él O sea, es demasiado poderoso Uy A ver Ay, no, se me abrió el juego ahora Ahora, vale Uy, tío 150.000 Espérate Debe de la magia Encima Es que no depende de almas En las Es que no quiero perder 42.000 En la O sea, en el DLC Hay una cosa que es Las bendiciones del reino De las sombras Que son como un Como un poder Ya Pero no voy a ser 42.000 Pero es que no puedo Es que necesitaría 70.000 Para Para tal 70.000 No Bueno, puedo conseguir 70.000 Pero Poco palo La verdad Tengo que gastarla Bueno, va Sí Así puedo Así puedo intentar Tranquilo 20.000 Son 10.000 Otras 10.000 No, voy a subir un nivel Sí Tengo que llevar A 20 A 20 Esto Y luego subir La sabiduría Vale Bueno, este es el Este es el Bicho Joder Joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Efectivamente lo has averiguado, son dos tíos en un disfraz Si no, para qué te lo digo, puta No, 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 no deja, no deja No hay... O sea, de este bicho y de muchos otros se han quejado Que no hay hueco No hay hueco para pegar De hecho hay un vídeo muy curioso Donde dice El sistema Souls ha llegado al límite Donde el... Donde simplemente un muñeco Con una barra de estamina no puede llegar A patrones tan grandes De ataque Y tan cambiantes además Es que no le llego tampoco ¿Ves? Es que mi barra de esta mira ya no está Ya se me ha acabado Y es el primer boss del DLC Es que no le llego, tío Joder, ¿en serio? No 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 Casi tengo que agradecerle este ataque Para poder hacerle esto una vez Y ahora Segunda fase Es que no Digo miemético parece... No, yo no me gusta usar invocaciones Pero, o sea No, no me gusta No la criminalizo Pero no me gusta Prefiero Prefiero tirar por Prefiero tirar por mi cuenta Un intento más Y me voy a otro sitio Literal, a otro sitio O sea, no puedo contra este bicho Pero es que Esta build funciona con cargar ataques Si no cargo ataques Si he tomado ataques normales No le voy a hacer casi nada Pero estoy pensando que es lo que tengo que hacer Bueno, chaval Bueno, tú ganas Paso de él Paso de él No, no se puede Ahora mismo no puedo Voy a gitwudear un poco Y lo intentaré otro momento Hit y correr medio minuto No, pero... Es que no puedes correr tampoco de él No hay tampoco mucho que correr Parece que esto te abre la puerta a la siguiente zona Sí, esto abrirá la zona Esto abrirá la puerta a esto O sea, que ni siquiera podemos ir por ahí Pues... No sé A ver, es un DLC muy grande Podemos ir a otro sitio Te dejo de la última Está guapo Venga, que vaya bien Chao, chao Chao, chiqui, chao Vale, entramos por ahí Vamos a entrar por otro lado Parece que los sombríos estos son como lo más estándar de todo el mundo Me refiero a que es lo que más hay Vale, está el puente Y está a seguir avanzando Yo creo que vamos a seguir avanzando Me refiero a que sombríos de estos hay como un montón ¿Ves? Más Una gracia El de la enferma abandonada ¿Cómo duele la cabeza a los pies? Ayuda, me voy a preguntar ¿Sigo siendo humano? ¿Ese es el motivo por el que sigo sufriendo tanto? Moscas Vaya O sea, lo que me sorprende es O sea, claramente no voy mal de daño Es simplemente que el boss es Que el boss es 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 Horrendo Que no es que digas Madre mía, es que no les quitas nada No Así no puedes hacer nada No sé Creo que vamos a intentar quitar Dejarnos de golpes fuertes Y hacer golpes simples Contra el león Están aquí rezándole algo Bueno, es ir rezando Simplemente penando Oh, 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 oh Vale, se ha dado fuerza Se ha dado fuerza Oh Dios, típico hechizo de moscas Que sube la hemorragia Visiones de orilla Sí Pero Bueno, podemos bajar al río, ¿no? Podemos bajar al río y de ahí a ahí Por poder Te animan de efecto Aumenta la existencia Al último efecto sufrido Te animan que muestra Un alma enferma Al provocar ciertos efectos Te animan a tocar la existencia Al mismo efecto Cuando se vive Contra la enfermedad de la mosca Morían mucho antes De sufrida metamorfosis Curiosamente Quienes cuidaban los infectados Por una sepultura Jamás se venían afectados Enfermedad de la mosca Así que ese es el rollito Ah, no hay nada Curioso la... Uy, de pronto Qué bonito día Curioso lo de la enfermedad De la mosca, ¿no? Poco venido de la... Bueno, de la nada, ¿no? Pero... No sé Un poco raro Tú dirás, ¿no? Puto tu... La tercera Tio Tio No hay nada, ¿no? Tampoco en la aldea esta Esto ya está Un poco chusta Si me preguntas Esto es un dragón No hay dragones O es un tronco Dragón o tronco Es un dragón, ¿verdad? 100% Un dragón, que flipas Un dragón zombie Un zombie dragón No llego Me cago en ¡Oh, no! ¡Ajá! Por eso lo llaman De la llama espectral ¡Uy! Tiene hasta sentido Fíjate Está guapo el diseño Pero, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Puedo? Sí ¡Oh! Que lo ha cagado Por debajo Hay que fijar ¡Al bicho! ¡Oh, vaya! Bueno, está guapo Vamos a intentarlo Desde luego Es más factible Que el Pues aparece Más factible Que el otro ¿Se vuelve a mimir? O sea, queda ya despierto O sea, queda despierto No se ha fijado No se ha fijado Hijo de puta Que buena Chicos, que no llegó Esto es que tira hacia todo el lado ¿No? ¡Ay! Casi ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! Al menos le han añadido movimientos Que al menos dices Bueno ¿Y si le meto con la ballesta? Desde muy lejos A la cabeza A la cabeza directamente La ballesta Cuidado Ah, no puedo A caballo Uy, no llega Que desastre Joder O sea, de moverte Chico Bueno Bastante poquito ¿Eh? ¡Qué? Hijo de puta ¡Ay! ¡Suscríbete! ¿Qué dices? No, me da Ah, no, no lo he visto Yes DLC, efectivamente Hola, Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? It is indeed the DLC time Estoy atascado, no puedo matar el primer boss Así que me he ido a otro sitio a investigar Ah, perfecto ¡Loco! ¡Loco! Pero que deje... Pero, chico ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Déjame... No me deja No llego No voy a llegar ¡Es que qué horror! Que no partes la... Ha partado la cabeza otra vez ¡Por el amor de Dios! ¿Eso es un stun? Sí Sí, sí que es un stun Es que no voy a llegar No voy a llegar Tiene las alas muy grandes No llego Tiene las alas muy grandes Le sale del estómago El fuego ¡Ah! Que apartado la... Ah, no, bueno Ahora no la he apartado Pero llevo dos stuns desaprovechados Eso me da ¡Uy! ¡Uy, qué mal! ¡Uy! ¡Wien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cuidado! ¡Num! ¡Cay! donde ha ido? hola? bueno vale no, se ha sido mala uff, uy hostia, se ha elevado volando a ver, si giran la cabecita jugu jugu oh si vamos toma 100.000 oh, tremenda umbra piedra ¿no? umbra piedra gratis como la regalan ya las umbra piedra la verdad eso es un boss no ay venga ya ¿qué dices? como me gusta mi balista buena build de Monster Hunter ¿verdad? que es tan guapa la balista esta o sea, es súper útil o sea, yo creo que hay que siempre intentar compaginar una manera de hacer daño de... daño a distancia con daño... ¿aquí hay algo? armadura de ave tumular armadura de piedra armadura de un tinte verde forma parte de conjunto de armadura inspirada en una ave tumular las aves tumulares son golems antiguos creados para proteger los sepulgos espirituales construidos ahí en una cama acudiendo todo tipo de muertes uuuh pues mira, sabemos lo que son los pájaros vale pues por aquí en principio ya no puedo seguir ehm... que haría intentar bajar por ahí pero si no hay otra manera de bajar uy eso espérate un momento me recuerda a una cosa que no siempre puedo olvidar si, vale, si hay que hacer esto un segundo, eh el del ring vamos a deshacerlos de esto vale, ya está no debería haber problema hoy que me están pegando ¿quién me ha pegado? hay un perrete hostia, no me he fijado esta era la... este sitio es nuevo ¿verdad? esta caseta no la he visto yo ah bueno, pero es parte de la aldea Manuel del gran taroteniente se ha parado un momento al mando no hay una gracia por aquí quiere ver al boss que no puedo contra él es demasiado docho o sea, no puedo y lo peor es eso que no sé cómo poder ¿qué boss es? es el... no sé si... bueno, supongo que lo sabrás conocerás un poco los que hay es el león el león el león que baila ¿listo? rostro de fragua rostro de fragua me adelanta a torreteniente vale me he usado para que objetos me he decidido encontrar una imitación es que ha reducido el rostro de un golem de la fragua me he usado para que objetos me he decidido encontrar una máscara de piel rodeada de torcidos cuernos que representa al dios caído el fuego que persigue las sagas de los cornamentados a los de Mesmer o sea, los tochos esos de fuego ah, perfecto pensaba que se podría bajar pensaba que habría bajada no, hay bajada por acá creo hostia, pero no lo sé esas mezclas sueltan los goles de fuego vale vamos a hacer una cosa voy desde aquí aquí intentamos ver ahí si hay una bajada al río tengo que ir a otros sitios porque el boss es que no es que no es que no puedo necesito más cacharros de estos para para ser más fuerte en la zona del DLC si no es que es que no voy a poder nunca otro arma otra estrategia no lo sé ah, vale sí, sí a este he visto que la gente lo mata en plan corriendo saltando saltando con torrentera y cuando pasas a su lado le pegas me han esperado que hiciera dos seguidos la verdad venga anyway ahí te quedas paso de él es que no me gusta uh y esta gente que es uy son cornamentados son gente de cuernito hoja del revés hoja del revés es una de esas espadas que van como que la coges como si fueras un intensito basta ya no se puede bajar este puente es muy profundo ah me ha seguido hasta aquí no sabía que me había seguido hasta aquí le he debido de gustar anyway vamos por ahí a ver quien va a aparecer en el puente nadie me ha pegado a mi al jugador no al personaje a ver a ti quien te ha dicho poco abuso de este ataque del ataque en carrera del ataque fuerte en carrera poco abuso esta sigue en alguien oh shit oh shit menos mal que he sido un par de frames más rápido oh shit oh shit oh shit se lo paro what if ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay algo ahí! ¡Tascua de Mesmer! ¡Vestigio de la llama de Mesmer! ¡Símbolo de la cruzada que sigue ardiendo como si se arrastra por el suelo! ¡Espiral de fuego! Ah, vale, sí. Ya sabemos. Teníamos un par de espirales de fuego. ¡Oh, shit! Perro llama, perro llama. Hay una gracia ahí. Pero esta gente no está ni en cruzada, ni está en nada, ¿no? Está como... Living la vida loca. ¿Y aquí qué hay? Pues otro castiller. No sé si ir por ahí o pirarme a esta zona, por ejemplo. Oh, sí. No está de cruzada ni en la línea de lo que hacía el lado de multiprofesos enfaladas y carbonizadas. Ya, pero eso ocurrió hace mucho tiempo. Bueno, a ver, la verdad es que es un pequeño detalle de Environmental Storytelling que no me había fijado yo en demasiada. No le había prestado como quizá toda la atención que le debería. Sin duda están a lo suyo. Hay algo debajo del puente. Ah, aquí no se puede meter al caballo. Racismo de caballo. ¡Oh, nivel 3! Tendría que ver cuánto me ha subido. Porque no lo sabes. O sea, no... No sé si es mucho, no sé si es poco. Anyway, quiero ir aquí. Un 5%. ¿Un 5%? ¿Solo? ¿Solo? Me cago en mi vida. ¿En serio? Pensaba que era más. Quería, o sea, quería creer que era más. Pero bueno, la realidad es más dolorosa. Vale, ahí no hay nada. Vamos ahí, creo yo. Es que lo duro es eso. Que no voy mal de vida, no voy mal de nada. Pero no puedo contra el boss. Se están pegando ahí. ¿Contra qué? Entre ellos. ¿O le están pegando a algo? Ah, le están pegando a un soldado. Vale, vale, vale. No lo había visto al soldado. Son hombres rata. Son hombres rata. Parecen hombres rata. En plan parecen ¿Te acuerdas de ¿Cómo se llama la serie esta? King Possible La rata topo desnuda Que era la mascota de Ron Te dan un poco la cara Las palizas se están dando ahí No quiero tener nada que ver con eso No me importa Donde o cuando ocurra Si me llamas yo iré King Possible Llama, grita, si me necesitas Sea un deseado yo estaré No importa el momento Llama, grita, si me necesitas Gracias por el similodio A ver que hay aquí Ah, nada Vale, no hay una gran cantidad de nada No, espera, hay un agujero Vale, perfecto Entrada de lava de la forja En ruinas Gracias por el similodio Es que me dicen por aquí Ah, vale Línea temporal 187 Ahora la subiré ¿Tú qué dices? Que la de la gaza bendita Si vuelvo a ver otra roca Seguro que lo encuentro No le cae duda Al altar de la forja De andar lejos Toma Golpea cuando sean más débiles Vale Son mega golems ¿No? Y solo tienen el punto débil En la espalda Hijo de puta Oh Si no le hago nada A lo mejor hay algo Que no me estoy enterando Le sigo sin hacer nada Puede ser que sea Que le pegue O sea, que no le haga el No le haga la Au Guapísimo el golem ¿Por qué tiene pelo el golem? ¿Qué le ha puesto pelo al golem? Vale Vale Puede ser que sea Simplemente atacar Cuando está en el suelo No hacer el No hacer la empalada Simplemente atacar Yo lo que entendería Es que simplemente Le pillas por la espalda Y cuando esté en el suelo Le A lo mejor es atacarle A la zona roja Cuando está aturdido Pero no No aturdido O sea No pillar el parry No pillar el riposte Sino simplemente Seguir pegando Golpea cuando sean Más débiles Hostia Vale Parece débil a la magia También te digo Sí Así es O sea Es pegarle fuerte Cuando esté en el suelo Uy Puta cosa ¿Era aquí donde estaba El golem Que tenía un bicho De estos De mascota Miraos Siete piedras De forjados Vaya De anyway Mientras sea Solo uno Coño Pues no ha sido tan útil Joder Se me ocurre Joder Ay no Es que aguanta La re hostia ¿Eh? Yo en realidad Es que no le estaba Dando bien Al punto exacto Más Tardos Tenientes Lo sabía Estoy viendo Estoy viendo Ah ya no llevo Muchos caminos ¿Eh? Hosties Ay no Joder Joder Que cuando no le das Exactamente Joder Yo creo que el golpe Este de hundir por la espalda Debería matarlo O sea, bueno, matarlo O dejarlo a nada Pero ahí debería ser No sé, es literalmente hundirle El arma en el punto débil Otro más Creo que no me hago, ¿eh? Es tanto el problema que me mate Vale, no ha escapado a mis ojos Que hay una escalerita que lleva a la zona de lava Vale, hay que volver hasta acá Son un poco turras estos señores Pero de momento es una zona Que puedo hacer Hasta que cambie la cosa Ah, mira Si está ahí la... Si están ahí mis runas Ah, mira, eso baja una plataforma Están ahí mis runas Qué guay No Por suerte parece que todo el mundo aquí es Lento de la leche Ops Ay, que mal Ahí me da Hay que quedarle exactamente en el punto Ah, vale, esto es para Ni te atrevas, he fracasado Se necesita derecha más adelante We might Me muero lo mismo, eh Nope Nope Ok No es factible No sé si, a lo mejor hay que vaciar la lava O algo así, puede ser Bueno, claramente O sea, claramente no es factible de momento Así que Uy No hay una puerta por aquí No Interesante creo que produce el daño del magma en este DLC Ah, vale No, pero será Vale, claro Ahora esto bajará, creo Yuck Yuck Vale, hay como varios caminos Oh Dark Souls 2 Martillo de yunque Pega de forja de dragón antiguo Ay, esto te saca de aquí ya Te requiere inteligencia Uno de los tesoros de la forja de ruinas Un forma de martillo incorpora a la cabeza del yunque A un rojo Un forma de yunque se inspira a algún altar Y que en Dante Se está acomodada en ritos y rituales Dios Francamente está guapísimo Ah, mira Es para esta Gran Katana de los jalares y pesada Armas exclusivas a los guerreros de los territorios del Cañaveral Esta agresiva arma requiere un portador en pleno de todo su cuerpo Para la linda Las acuerdes con agudo filo provocan hemorragia O la curva empuñada al revés Un tipo de arma empuñada por los cornamentados durante generaciones El estilo de combates a hacer esta arma se realiza por los trabajos criatorios En embestidas punzantes Esa es más de los intensitos Tiene que estar guapísima una build de esto Pero vamos Esta es cortita Pensad que era larga De momento La guerrería Su tamaño lucido potencia el efecto de las artes de guerrería Por lo que puede usarse siempre como arma mejor rojadiza Una lanzada reaparece en instante de la mano del portador Ah Estas son las armas estas Que es Tirar y vuelven Estas me parecen súper Súper chulas en realidad Las tiras Y vuelven a la mano Una build de esto O sea, esa rojadiza pero no Una build de esto tiene que estar guapísimo Y luego está esto Pero es que no son armas de asta Yo quiero armas de asta Mi regla es armas de asta Eh, hay que volver O sea, ya está Esta es la manmorra Yo supongo que puedo hacer más, ¿no? Habrá algo más O esta es la entrada Esta es la entrada Ya está Esta es la manmorra Porque chiquitilla Total Para un yunque Oh, vaya No sé si habrá algo más A lo mejor hay algo más Que no he visto, eh Pero yo creo que la he visto Yo creo que la he visitado Bastante entera Veintiún mil Veintiún mil es asumible Veintiún mil Quinientas Nueve mil All right Una más en mente Y empezamos a subir sabiduría Como cosagos Por cierto, al final ¿Cómo escala esta arma? Ah, en CC Ah, pues mira O sea, sabiduría Fe, fe me refiero Nada mal Vale, ¿y ahora dónde? Vamos desde aquí hasta aquí Y seguimos Podríamos ir por arriba también Hay muchos caminos Puedo hacer un par de tracks del león Solo por Solo por intentarlo Voy a atender que vaya bien Venga, chao Ferran Puedo subir por aquí también Es que no me quiero meter En otra Malmora Si tengo una mitad O sea, Malmora chiquitilla Sí, pero no quiero meter En una Legacy Dungeon Si tengo una Legacy Dungeon Ni esta ni la mitad Ni la mitad No voy a matar No voy a matar No voy a matar No voy a matar Hasta luego No está vivo ¿Es esto una bajada? Hostia, pues sí Una muy jodida bajada Pero una bajada, sí Ups Uy, se ha nadado Eso es muy difícil que ve Oh, de hecho A lo mejor no da por rango No, de hecho No, de hecho Uy, se ha muerto algo No, de hecho No, de hecho Un cangrejo Merece la pena Hostia No, de hecho Pesado más que pesado No sé qué puede haber aquí abajo Pero desde luego el sitio es bonito Aquí es una entrada Aquí es una entrada Que no había visto Cuidado Que había matado las plantas Pero no había visto que había una entrada Ojo No creo, ¿no? Para eso, ¿no? Para eso ocultas siempre se notan En realidad Oh, una gracia Ah, mira Ah, mira Va a mejorar la vida Va a mejorar la vida de Torrentera Este sí que es el lecho del río Puede ser Sí, hemos llegado al río Qué bien Me remato aquí, eh Ah Una genius Me encanta que la mitad sean estatua La mitad regales Indistintos Son golems al final, ¿no? Los pájaros estos son Son de mentira Me estoy quedando sin virotes Puede ser, eh Que te voy a comprar más Hasta luego Y se va No sé qué hay aquí Pero seguro que va a ser malo Oh, oh No sé qué hay aquí No sé qué hay aquí Del tamaño del Ingrave Es que hay que ser hijo de puta Una vez me dijeron que una tabú podría ofrecerle al pasajero una gana del viaje Al genio de intenso color molado y terciopelo A descansar semejante paraíso Uh Esto está debajo de... Joder Si, si, todo esto está debajo El agua esta es profunda No, vale Que muy cabrones si la hubiera sido O sea, por ahí hay algún ataúd que te lleva a un sitio... Bueno, habíamos visto cosas de... De aura morada Pero, ¿dónde estoy? O sea, vale, estamos debajo de la zona de la iglesia Estamos debajo Coño, que cabrón Literal Mega oveja Que me... Esto revienta He cometido un error tremendo pegándome contra el boss más fuerte del juego, eh Esa pedazo... Esa pedazo de oveja giratoria ¿En serio han puesto una mega oveja giratoria eléctrica? Maldita sea Bueno, por suerte había una gracia cerca Hostias O sea, vamos a ver ¿Está bien? Tiene una magia ¿Qué pasa? Aunque hacía Tiene una magia Y Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Altamente sorprendido Claro, habría que buscar El lugar donde está el mapa de esta zona Otro de estos ¿Y si no nos pegamos contra la Tirana oveja? Creo que podemos convivir y todo No te voy a hacer ningún mal Te has ganado mi absoluto respeto como guerrero Ya no me digas que esto continúa para abajo No sé dónde estoy No sé dónde estoy Cojones O sea, se están matando a sí mismas Como especie soy su problema ¿Cómo será verlas copular? No me mires, eh Ah, me ha visto ¿Y si consigo que las ovejas le ataquen? Oh Ah, perfecto Una zona ridículamente nueva y abierta Quiero investigar aquí No lo sé Ya que estamos Supongo Oh no, me mato Eso es muy alto Hostia, tengo que contestar los... Los almacenes y las movidas Los almacenes y las movidas, tío Todorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Son barcos Parecen barcos, ¿no? ¡Ey! Los bichitos esos Son barcos Pero de piedra, no serán barcos Bueno, esto se los vamos a dejar Esos bichos, ¿eh? En el momento siguen pareciendo amables ¡Oh, oh! ¡Ah, fuck! Sigue vivo Son más fuertes estos Estos son más fuertes Bueno, siguen muriendo Sí, les hago menos Pero siguen muriendo De una hostia de estas Y eso son bolitas de rayo De las que disparan Un montón de rayos seguidos ¿Verdad? Sí No sé dónde estoy Pero el sitio está guapo Me ha ido fuerte más adelante Oh, shit Tiene pinta, ¿eh? ¿Este? Ya, tiene mucha vida, ¿eh? ¿What? Ese es Semi-hombre, tú Uy, aquí ellos están enfadados Espada espiritual Ahora la miraremos No se echaba de menos, ¿eh? Es que no veo No sé ni... O sea, no hay manera Saber dónde estoy Bof Uy Que me gira la cara Uy, no Joder Oh, no Vaya capón Hay una reina Semi-hombre Ay, no Fuck ¿Vaya capón? 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 Se ha enterado Ay, no, que no me queda Bueno, vamos a ser repetidos, eh O sea Pero O sea, repetidos Pero ahora hacen Insta-kill Un poco guarro Pero bueno Ahí me fijé de marica No es tan preocupante O sea, mismo golle que siempre Pero ahora hacen insta-kill O sea, lo peor es que hay 12.000 12.000 tíos alrededor Hostia, pues sí No me quedan tantas No me quedan ya casi Está vivo Joder Joder O sea, a ver si puedo pillar a la... Toma la cabeza Toma la cabeza Ya no me quedan Sin respeto. Espada de alineación estelar. Seguro que a mi antigua build de mago le hubiera molado. Hostia, me ha dado un montón de runas. Mira, este sí que se ha asustado porque haya matado a su reina. Hostia, me ha dado un montón de runas. 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 Tomo, ¿no? Bueno No sé si se... Creo que no se puede subir a esto Así que... Bueno, se puede ir por aquí, ¿no? Ojo Va Sí, vale, puedo mejorar la Mimic Tear Pero... Raro que no Estos barcos tienen un rollo que entiendo yo De rollo caronte, en plan que Como decía que todos los tipos de muertes Llegaban aquí Mucha gente llegaría muerta en estos barcos Por eso hay convalarias espirituales Esta es mi... Mi teoría de... Uy, por cierto, tenemos un montón de... Atribuja guardián de tumbas Hecho de pérdida espiritual Objeto que puede crearse Generar ruidos que imitan la presencia humana En el lugar donde caen lanzarlos Hecho que usamos a los solitarios guardián de tumbas Para hacer todo eso Anelo de compañía ¡Qué cochino! Espada con una línea de estrellas incrustada Hecha a partir de fragmentos de piedras Fulgentes sin pulir Almas de espadachines semi-humanos Cuando su reina ha otorgastado armas El espadachines jura en contra de la verdad Se esconde en la precisión de las estrellas Espada espiritual Filo afilado con una forma de torcido Una espada que he visto muchos años De uso en la tumba Así que sirve como medio Para comunicación con los espíritus Pues no me quedan casi... Proyectiles Vea, tenía que ir a comprar O sea, virotes de... De tal No hay nada aquí Este es el final De esto Es que como todo esto está bajo Bueno, es que no sale bajo Pero en el mapa sale como que no No puedo saber si hay más o no Yo creo que no Es complicado, man Con miles de tumbas Todos son tumbas O sea, al final La tierra de las sombras Fue un lugar donde la gente Donde se convergían las muertes Cojones Jodo de estos Hostia, las lunas que tengo Bando dragones ya iguales Pues lo voy a matar Porque necesito las runas O sea, hay dos niveles O sea, con runas y tal Pero hay dos niveles Podemos subir ya la fe Y empezar a subir sabiduría Y ver si el arma esta Sigue escalando La necesito escalando, tío Necesito empezar a hacer daño Multiplicado por 5% Oh, Dios Sigue ahí Bueno, ya ha matado a este mismo bicho O sea, que no debería ser tan complicado No, no Clyde Ui No me da, ¿no? Quizás un error Ay, 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 ay Al menos son criaturas Que son factibles, quiero decir, la mate Digo, bueno, o sea, me matan, pero digo, bueno, vale Puedo hacerlo, es que el león Ay, no Vaya Joder Eso no me, no sé por qué me da eso, tío Voy a subir los niveles Vale Veinte de sabiduría Son... Son cincuenta mil Es el momento de usar la ruina La ruina de cincuenta mil Sí Sí, porque en cualquier momento En el que subas un nivel con eso es bueno Vamos a subir fe al cincuenta Teóricamente No partes la cabeza Hijo de puta madre Nobas O No 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 hostia joder este es más tocho que el otro, este recibe menos y mete más siempre igual y 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 joder joder en serio otro igual sí otro igual otro exactamente igual pero más fuerte idéntico pero quita más vida es otra razón distinta me hace que repiten enemigos siempre y vamos a ver y antes hemos visto antes me peleaba contra una reina semi-humana del juego base que simplemente hacía insta kill y me lo tenía que matar a distancia porque cualquiera de sus golpes se mataba Sí, sí, o sea, a ver Además tiene el mismo nombre de bicho O sea, es el mismo Solo que es más tocho O se me está atragantando más, no lo sé Mira Qué buena Oh no Me he equivocado, esto era lo que cagaba por debajo Perdona, ¿a qué? ¿a qué acaba de hacer? ¿Acaba de resucitar a los muertos? Acaba de resucitar Acaba de resucitar a un montón de esqueletos Acaba de resucitar a un montón de muertos Bueno Esa era nueva A ver, esa es nueva Se la tienes que conceder Esa es nueva El dragón acaba de resucitar a un montón de muertos Eso está bien Eso está guapo Ah, no sé si hacerlo No sé si hacerlo o pasar de él Y ya está Va a salir un par detrás ya Es nuevo, pero no sé si es bueno A ver, el dragón acaba de resucitar a un montón de muertos Está guapo Desde luego es inesperado Desde luego es inesperado No logro esquivar eso, tío No le he dado ¿A qué distancia estaba? No 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 Ay, que mal Oye Los E-Frames Oye Añadirle fuego a la patada Eso sí que es la putada Ahora Hoy, no Ahora Y ahora es cuando revivirá A todo el equipo, ¿no? ¿De qué sirve tener Un montón de viales Si te mata de un combo? Todo te mata de un combo Podría ir al juego Vas a pillar más viales No, más mejoras de viales Porque sé que hay alguna iglesia Que no he visitado Voy a pasar de él O sea, no me apetece ahora Esperar, me he contado un dragón Mira Ya sabemos que está ahí Pero mira O sea Too much palo Toma, la cara Ya sabemos que está ahí Con eso, bien No se va a ir ¡Totuga! Cuidado con perro Un mapa estaría increíble Oh, mira Ya tenemos un mapa ¡Ay, no! No, 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 no Me ha cobrado Me ha cobrado a mitad Quizá podría haber llegado Pero me ha asustado a mitad Joder Joder, a veces Vale Sea lo que sea Sea lo que sea Ah, por ahí ¡Ey! Uno de estos de Miquela Toma Toma Hostia Lo he visto Era esto Lo confundió con un PNJ Te juro Que estaba convencido De que aquí Había un PNJ Hay un artículo Que decía Que en las zonas Este era como Madrid No sé qué Lo más curseado Que he leído hoy No sé No entiendo esa analogía ¡Ah! Esto me va a matar Yo creo que llego ¿No? Sí Cojones Qué asco de bicho Ese Madre, es tipo La Santa Trina Es un dragón Mega muerto No tengo un mal área ¡Anda, manitas! ¡Ah! ¡Vaya que mal! Joder Es un semi-boss La manita esta No estoy convencido De esto que acaba de pasar ¿Eh? Protesto ¡Au! Me acabo de crujir Ilegal ese daño ¡Ja, ja, ja! Es una manita Bueno Me ha jugado como bolas chinas No sé Vamos por dónde se supone Que tenemos que ir Que si está la costa esta Está este ¡Hostia! Que se ve el dragónaco ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Mirad aquí ¿Qué es esto? 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 ¡No, no! ¿Qué es esto? 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 Mirad aquí Por favor ¿Qué más por aquí? Mirad aquí ¿Qué es esto? Ah, basta Basta Mirad aquí ¿Qué es esto? A ver, vale 40 pavos el DLC, eh, la verdad Pero, ¿qué es esto, mía, de aquí? Te juro, no, o sea, cuando he venido He visto un penejota Era la roca esa ¿Qué es esto, mía? Aquí responde Uy, que se enfada Ah, que me tiran cosas Es un troll normal ¿Qué hace aquí un troll normal? Tú eres de las tierras intermedias ¿Quién te ha traído aquí? Estamos a diferentes alturas No me va a dejar hacerle No me va a dejarlo No me va a dejarlo No me va a dejarlo Putísimo troll de los cojones ¿Cómo puede ser tan grande? No, no, a ver Todo quita una barbaridad No he usado el cacharrito Tengo que usar el cacharrito Voy a esperar a que use el cacharrito A ver, un momento Eh, por ejemplo 960 del arma 1 Eh, pero no me acaban de dar una Ah, que ahora cuesta 2 Que ahora cuesta 2 Subirse una mejora de estas Que ahora cuesta 2 Puta madre ¿Cuántas habrá? Ahí ¿Ese troll tira Botes de Eh, sueño? ¿Cuántas habrá? Joder Dime que no estamos a diferentes alturas Es que la madre que te parió Oh, sí, vale, no pesa nada Pues vuelo y ya está ¡Toma! Get trolled ¡Está vivo! ¡Dame un tarro! ¿Quién le ha preparado tarros al troll y para qué? Otra con Valaria Que nunca son útiles Mi teoría es que estos gigantescos barcos de roca Son barcos que llevan a los muertos Hay build de tarros Supongo Habrá build muy raras, pero... No sé O sea, fíjate, puedes pasar el juego lo que quieras, pero... No sé Cuidado que la última vez que intenté matar a una cabra No salió por lo que sea Una zona un poco ancha esta, ¿no? ¿Quién va a salir? ¡Eh! Ah, vale ¿En serio? Esto es lo que ha... Activado todos los sentidos arenidos del juego Es como... Oh, vale Perfecto Es como... Es como... Que llama, ¿no? Tirarse Es como que llama un poco Pero no... No hay nada Hay que saltar Ah, se puede bajar por ahí Vale, vale Hay una bajada Hostia, pero... Que bajada, ¿eh? Re dios Coño, hay un base de abajo Es un boss eso de ahí, ¿no? Ah, no me deja pasar Hay un... Hay un sello Amigo Sellado y oculto por Miquela Well, fuck Pues nada Ay, ¿dónde voy ahora? Hay tanto... Hacemos un par de tracks del león y ya Y ya otro día sigo También podemos ir por aquí Es que podemos ir por abajo O sea, hemos llegado O sea, hemos llegado abajo Desde aquí Hemos seguido por aquí Pero desde aquí puedo ir por acá Y pillar por ahí Es que... Es que... ¿Dónde? Ah, Dios En fin, vamos a intentar al... Al león un par de veces Y así me lo practico Confío cero En matarlo Sin Dong Vamos a pedir 20 chess FVerse Otro Man Tom 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 La puta que me parió, tío. Es que no, es que no, ¿eh? Invoca, Levi. No, no quiero, no voy a invocar. Me niego. Y eso que está aquí la señal de invocación de esta. No quiero, no quiero, me niego. No, no va a pasar. El mando se me ha parado. Joder, ¿pero qué le pasa? No, ¿qué? Se está laggeando bastante ya, pero no sé por qué. Ay, no. Hermanito, o sea... Joder. No me come. Perfecto. Es la primera vez que veo ese ataque. Mala idea. Ah, sí, el elemento no ver. O sea, una cosa es que tienes bien todo lo que tú quieres... O sea, la vida que le he quitado es nula. En ninguno de los intentos he llegado a la mitad, ¿eh? En ninguno de los intentos contra este bicho he llegado a la mitad de la vida que tiene. Se ha curado. ¿Cuándo se ha curado? Se ha curado, no lo he visto. Ha sido cuando me ha comido... Ah, cuando me come, ¿no? Cuando me come se cura. Cuando te come la siguiente que te cura, se cura él. ¿Qué? ¿Qué? No. ¡No! ¡Uf! Me salvó de milagro ¡Oh! O sea Yo creo que intentándolo, intentándolo, intentándolo Al final lo podría hacer Pero la madre que me parió Quiero decir No me va Por suerte ese sí parece un ataque un poco castigable Este no Este ataque es horrendo No le doy Ah, sí que le he dado Este no es castigable No, no, no Me voy a dar Me atrapo, me atrapo, me atrapo Me atrapo Vale Este sí es castigable En mitad de los intercambios de fase También puedo castigarle ¡Uh! Amigo ¡Loco! ¡Pero sí! Por favor ¡Basta ya! ¡Ah! ¡Pero! O sea A ver Pero es que Sí, o sea Cae Le esquivo el golpe Pero alrededor Hace un área ¿Qué hago? No puede ser La madre que me trajo Es el primero boss Quiero decir Es el primero De todo el DLC Son dos golpes Ahí No hay tiempo Me he tenido 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 Ya Porque ¿Cómo metería yo A un grupo A un grupo De personas En un traje Me parece Un diseño De 10 En realidad ¡Bua! No Si le das Muy rápido Se aparta ¡Oh, no! ¡Oh, no! Las jordillas Se han subido Un árbol ¿Verdad? Es muy la jordilla Son y media Me tengo que ir Me tengo que duchar Y tenemos que comer Y tenemos que comer A las dos Que es comida familiar Venga Un try Más No, no me voy a esquivar No me voy a esquivar Gracias por ver el video. 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 ¡Au! ¡Au! ¡Aa! 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 No, ese no es castigable! ¡Aa! 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 Bueno! boobs- Joder, pensaba que iba a hacer otra cosa fallo Me cago en todo, tío. No puedo fallar estos ataques. No. Me ha comido el tornado. Y encima no le doy. Y encima no le doy. Y encima no le doy. Ah, bueno. Asumo mi derrota. Necesito seguir mejorando un poco para poder hacer esto. En the meantime. Bueno, o cuatro horas de intentos. Yo con cuatro horas de intentos me lo hago. Pero bueno, me voy a ir. ¡Hala! Un saludo, Ferran. Chao, chao. Adiós.